Hola chicos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. En esta ocasión tenemos varias noticias muy interesantes. El Discord oficial de ARK ha anunciado que tenemos problemas en los servidores de Europa, diferentes problemas de conexión. En este video hablaremos en detalle sobre este problema. También nos adelantan que esta semana tendremos diferentes actualizaciones de corrección, parcheo a Rockwell y también al Rock Drake y mucho más. También agradecerle a los nuevos miembros del canal por todo su apoyo. Y recuerden chicos que ya está disponible el botón de unirse al canal para todos aquellos que quieran apoyar un poco más el canal y conseguir beneficios adicionales. Si eres fan de ARK y te gusta el contenido del canal, te invito a que te suscribas ya que siempre hacemos videos constantemente. Sin más relación, empecemos. Vale chicos, antes de empezar me gustaría invitarlos a que me sigan por Twitter o X arroba patrón para que no se pierdan ninguna noticia, ninguna novedad sobre nuestro mundo de ARK. Y esta mañana les hice una publicación muy interesante, dice lo siguiente. Noticia, hay problemas de conexión en servidores de Europa, pero ya debería estar solucionado. Si tienen problemas es por eso. Esperemos que esté arreglado al 100% a lo largo del día. Vale chicos, entonces esta mañana la empezamos con la noticia de que los servidores europeos tienen problemas de conexión. Vamos a ver que lo que nos dice es bala directamente del Discord oficial de ARK. Hola amigos, estamos al tanto de algunos problemas de conexión con los servidores de Europa. El problema debería estar solucionado, pero estamos pendientes para asegurarnos de que todo se mantiene estable. Vale chicos, entonces aquí simplemente avisan que hubo problemas de conexión en los servidores europeos, pero en teoría ya debería estar solucionado. En el caso de que tú tengas algún problema de conexión actualmente, se debe a este problema. Entonces, a lo largo del día debería estar solucionado. Ahora chicos, continuando con las noticias y retomando el Community Crunch de la semana pasada, el 426, que en este caso no tuvimos video porque lo sacaron súper, súper tarde, como a las 9 de la noche, ya era súper tarde. Y en este caso tenemos varias actualizaciones muy interesantes que nos comentan en este Community Crunch. Vamos a ponernos al corriente con estas novedades. Vale chicos, para nuestra primera noticia tenemos el anuncio del mapa de Astraeos, que es el mapa que está creando Necatus actualmente temático en la mitología griega. En este caso sacaron un trailer y también anunciaron que tendrá una versión gratuita como de prueba, que saldrá el 10 de octubre de 2024. Este mapa está súper interesante chicos porque es un mapa literalmente colosal. Solo para que se hagan una idea, hizo una comparación del tamaño y la primera isla que se encuentra en el mapa, la que se ha desarrollada, es totalmente del tamaño de la isla del mapa canónico. Entonces, literalmente sería lo de 4 mapas de Ragnarok así juntos en una cuadrícula. Ese sería el tamaño del mapa de Astraeos. Entonces, recuerden chicos que este mapa va a ser un mapa mod premium, pero que va a estar muy interesante poder conocerlo porque tendrá muchísimas cosas. Tendrá diferentes voces, tendrá nuevas criaturas y tendrá armaduras, estructuras y temática de la mitología griega. En este caso, para los que son miembros del canal, tendremos una reseña exclusiva para ellos cuando salga este mapa. Y quien sabe, puede que sortemos alguno en caso de que quieran, o incluso hacemos transmisiones exclusivas. Ahora, continuando con la noticia chicos, tenemos una actualización para las operaciones en vivo. Dice lo siguiente. Actualización post lanzamiento del mapa de Aberration. Esta semana, el equipo de operaciones en vivo se centró en solucionar varios problemas de bloqueos y hemos logrado un progreso sólido en la solución de muchos de ellos. Seguiremos trabajando en los casos restantes, incluidos los esfuerzos en curso para solucionar algunos bloqueos de consola rezagados. También solucionamos un problema de renderizado de gran impacto en PlayStation. Una vez solucionados estos bloqueos y problemas de renderizado, centraremos nuestra atención en una serie de correcciones de niveles y errores generales de contenido y juego en las próximas semanas. Para destacar, un par de correcciones en proceso. Problemas de planeo de Rock Drake y Ascensión. Hoy se implementó una versión para el servidor de Steam con una corrección para el planeo de Rock Drake, que ahora está disponible para todos los jugadores. También estamos priorizando una corrección para el problema de Ascensión, que se espera que salga con un parche de versión principal planificado la próxima semana, que sería esta. Por supuesto, esto no es exhaustivo. El proceso está repleto de correcciones que pronto están listas para implementarse. Además, estamos colaborando con nuestros socios de ingeniería y AMD para resolver un fallo que se produce en los controladores más nuevos. AMD ha reproducido el fallo y está haciendo un buen proceso en la búsqueda de una solución. Mientras tanto, algunos jugadores han informado que se ha corregido eliminar el fallo de GPU de Aberration al revertir sus controladores al siguiente parche. Y ya nos dejan aquí un enlace para poder actualizar la versión de los drivers, o más bien regresar a una versión anterior de los drivers, donde era mucho más estable. Vale chicos, entonces aquí tenemos diferente información muy interesante que podemos comentar. Se divide en tres partes. La primera parte chicos, la semana pasada y a lo largo de este fin de semana, estuvieron trabajando en diferentes actualizaciones. Yo soy consciente chicos, que muchas personas, sobre todo chavos de PlayStation 5 me han estado diciendo que Aberration les va fatal, que está horrible, que no sé qué, que está muy mal el juego. Algunos jugadores de Xbox me dicen que va muy bien, que nunca ha sentido tan bien el juego como ahora, porque ya tiene el FSR y que va muy fluido, se notan los cambios y yo estoy de acuerdo con estos comentarios. Pero, como pueden ver, aquí el fin de semana estuvieron implementando diferentes arreglos para la versión de PlayStation 5. Entonces esperemos chicos, que con esto, ya tengan una versión mucho más jugable, y que puedan disfrutar el mapa de Aberration con todos nosotros. Ahora, para la segunda parte, algo súper interesante, el planeo del Rock Drake. Y es algo por lo que no he podido traer el video al canal chicos, de cómo domesticarlo, de cómo robar su huevo. El Rock Drake estaba bugueadísimo. Estaba mal, pero se podía utilizar, podía escalar, podía medio planear. El tema es que cuando hacía su dive, su clavado hacia delante para poder pegarse a una pared, no lo hacía, se quedaba en la animación de planeo y no se pegaba a una pared. Entonces, esto hacía que te provocara diferentes problemas y te ponían situaciones bastante comprometedoras. Como puede ser el ir por el artefacto de las sombras, ya que como saben, yo utilizo Rock Drake para poder ir por este artefacto. Entonces, en teoría, este fin de semana, creo que fue el domingo pasado que acaba de ocurrir, metieron un parche como de 300, 400 megas, donde en teoría ya debería estar arreglado este problema. También hubo diferentes parches de crasheos que no comentamos, pero ahí están las notas en el Discord de Ark. Y algo súper importante, el tema de la ascensión con Rockwell. La pelea del boss, chicos, está actualmente bugueada. Yo no recomiendo que hagan la pelea actualmente. Yo me esperaría. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer la pelea, chicos, adelanta la animación de ascensión sin matarlo. Entonces, esto provoca que cuando hagas la ascensión, tu personaje se cargue y se pierda el elemento que tienes en esa pelea. Porque al final no lo derrotas a Rockwell, no lo matas. Entonces, como no lo matas, no se muere y no dropea el elemento que debería dropearse cuando matas a un boss en esta versión de Ark Ascended. Sino que cuando está a punto de morir, simplemente salta la animación de ascensión. Imagino que te da la ascensión como tal, te da el emblema, te da los niveles, pero al final el elemento se pierde y quién sabe si puedes desbloquear, por ejemplo, el engrama de la camatec y desbloquear el dossier que te dan cuando lo derrotas. Entonces, esperemos, chicos, que esta semana implementen este parche para que por fin podamos ir a los bosses. Entonces, yo trataré de esta semana traerles los videos de cuevas y bosses para que podamos verlo en su totalidad. Y pueden estar listos para ir al boss cuando ya esté solucionado. Ahora, chicos, para la tercera y última parte. En este caso nos comentan que ya están trabajando en los drivers de AMD para que le vaya de mejor forma a Ark Ascended. Ya saben que para los que son propietarios de una tarjeta de AMD, una RX, no sé, alguna tarjeta de AMD, acaban de implementar un parche, una actualización de sus drivers. Y en este caso, estos drivers generan conflicto con Ark Ascended. Entonces, ya están trabajando aquí con lo que comentan. Dicen que ya están trabajando los ingenieros con AMD para solucionar este problema. Pero en el caso de que les vaya súper, súper mal, chicos, aquí nos dejan el enlace en el Community Crunch 426. Le voy a dejar anclado en el primer comentario para todos aquellos que lo quieran. Bajen este driver, lo actualizan o más bien regresan a este punto de restauración. Y en teoría, estos drivers son más estables y no deberían darles tanto problema. Entonces, aquí en este tema es responsabilidad de AMD. Porque, por ejemplo, también tenemos diferentes actualizaciones en NVIDIA. Y en NVIDIA prácticamente no pasa absolutamente nada, ¿vale? De por sí ya se sabe que los drivers de AMD suelen ser versiones beta. No suelen ser versiones completas o son experimentales. Que poquito a poco van generando muchísimos problemas. Y es una de las razones por las que yo actualmente no utilizo una tarjeta de video de AMD. A pesar de que pueden ser un poquito más baratas. Pero en estabilidad y drivers, pues confío un poquito más en NVIDIA. Vale chicos, entonces, ahí está el video. Allí está la noticias. Toda la información que tenemos sobre nuestra actualidad de NARC. Como pueden ver, si viene contenido muy interesante. Si vienen actualizaciones y arreglos en mapa de Astraeos. Que ya saben que para los que son miembros del canal tendremos la review cuando salga este mapa. Y en este caso, si lo quieren, podríamos hacer un sorteo. Lo hablaré con ellos para que consigan este mapa en octubre. Vale chicos, también tenemos la actualización del Rockdreck. Ya esperemos que con esto esté arreglado y poder traerles el tutorial de cómo bajar por huevitos. Cómo domesticarlo, cómo conseguir crianza. Y empezar con nuestra cadena de mutaciones en servidor oficial. También la ascensión de Rockwell cuando ya esté disponible. Cuando no esté bugueada, la veremos en el canal. Porque ya saben que estamos en oficia nosotros. Así que, si viene mucho contenido chicos. Ahora veréis, no se lo pierdan. Me han estado preguntando sobre diferentes y nuevos servidores. Yo creo chicos que ya no van a meter más oleadas de servidores. Entonces, honestamente, porque ya este fin de semana pasado. Como que ya bajó un poquito el hype. Ya está bajando un poquito más el tránsito de gente que está yendo a este mapa de Aberration. Entonces, yo creo que ya va a empezar a vaciarse un poquito más. Y la gente va a poder entrar, yo creo que esta semana, sin tanto problema. Así que, les recomendaré chicos que empezaran a ver qué onda con su mapa de Aberration. Vayan eligiendo el lugar. Porque ya no creo que metan más oleadas de servidores. Vale, metieron cuatro oleadas de servidores. Fueron muchísimos los servidores que metieron. Así que, ya no creo que metan más. Al menos, por ahora. ¿Qué piensan de todo esto chicos? Me pueden dejar su opinión en los comentarios. Muchas gracias por acompañarme. Y nos vemos en un próximo video.